¡Pondo B! Uno, dos, tres... Juguemos al escondite, donde puedo esconderme, detrás de la puerta por allá, me esconderé aquí. No, 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 aléjate de allí, si se abre la puerta, ¡au! te harás daño. Juguemos al escondite, donde puedo esconderme, detrás de la cortina larga, me esconderé aquí. No, 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 aléjate de allí, si la cortina te enrolla, ¡au! te harás daño. Juguemos al escondite, donde puedo esconderme, debajo de la mesa grande, me esconderé aquí. No, 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 aléjate de allí, si chocas con la cabeza, ¡au! te harás daño. Juguemos al escondite, la, 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 escóndete en un lugar seguro, no te harás daño. ¡Cocó! ¡Vamos a bañarnos! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú, lú, lú, lú! ¡Cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Bebecito, ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡El piso está mojado! ¡Peligroso! ¡Cuda la mano y camina despacio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dule, le, le, du, du! ¡Dule, le, du, du! ¡Me encanta bañarme a bañarnos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ten cuidado! ¡El agua está caliente! ¡Peligroso! ¡Hay que checar la temperatura! ¡Ten cuidado! ¡El agua caliente es peligrosa! ¡Tú le tú le tú! ¡Tú du! ¡Tú le tú le tú! ¡Tú du! ¡A bañarnos! ¡A bañarnos! ¡Vamos a bañarnos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tú le tú le tú! ¡Tú du! ¡Tú le tú le tú! ¡Tú du! ¡Me encanta bañarnos! ¡A bañarnos! ¡Tú le tú le tú! ¡Cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Bebecito, ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Puedes resbalarte! ¡Peligroso! ¡Sujétate, camina despacio! ¡Ok! ¡No! ¡Beligroso! ¡Tú le tú! ¡Tú le tú! ¡Yo he 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 he! ¡Tú le tú le tú! ¡Cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Bebecito, ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡No toques el enchufe! ¡Peligroso! ¡Cuidado la seguridad primero! ¡Cuidado la seguridad primero! ¡Hoy aprendimos! ¡Ten cuidado cuando te bañan! ¡Aquí tienen! Pan Pan Dodo Vivir Pan Dodo Vivir Muy caliente Caliente La sopa está caliente ¡Cuidado! La sopa está caliente ¡Cuidado! No te apures ¡Ten cuidado! ¡No te vayas a lastimar! ¡Ay, caliente! ¡Eso duele! ¡Ay, caliente! ¡Eso duele! ¡Ay, caliente! ¡Eso duele! ¡Ten cuidado! ¡Es peligroso! Si tu comida está caliente Primero sopla ¡Ju, ju, ju, ju! ¡Que se enfríe y pruébala! Si tu comida está caliente Primero sopla ¡Ju, ju, 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 ju! ¡Que se enfríe y pruébala! ¡Muy caliente! ¡Caliente! ¡Caliente! ¡El grifo está caliente! ¡Cuidado! ¡El grifo está caliente! ¡Cuidado! ¡No lo toques! ¡Ten cuidado! ¡No te vayas a lastimar! ¡Ay, caliente! ¡Eso duele! ¡Ay, caliente! ¡Eso duele! ¡Ay, caliente! ¡Eso duele! ¡Ten cuidado! ¡Es peligroso! Si enjuaga con agua fría ¡Agua fría! Enjuaga con agua fría ¡Agua fría! En el agua fría ¡Agua fría! En el agua fría ¡Agua fría! Cuando te quemas ¡Echate agua fría! Cuando te quemas ¡Echate agua fría! No juegues con el grifo ¡Es peligroso! El azul, el azul ¡Es agua fría! No juegues con el grifo ¡Es peligroso! No toques el rojo ¡Es agua caliente! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡No te vayas a lastimar! ¡Jajaja! ¡Hoy aprendimos! ¡Cuando la sopa esté caliente! ¡Jajaja! ¡Hoy lo aprendimos! ¡Ten cuidado con las cosas calientes! ¡Así no te lastimarás! ¡Ten cuidado! ¡Mamá! ¿Ya llegamos? ¡Todavía no! Mamá, por favor, ayúdame Sienta el cinturón de seguridad No me gusta el asiento de seguridad ¡Quiero salir de aquí! Bebito, bebito, siéntate derecho Siéntate en el asiento de seguridad Mira qué trajo mamá para ti ¡Guau! ¡Mi elefante! No te preocupes, contigo estará Aquí viene una curva No te preocupes, tu asiento te mantendrá seguro Mamá, por favor, ayúdame Sienta el cinturón de seguridad No me gusta el asiento de seguridad ¡Quiero salir de aquí! Bebito, bebito, siéntate derecho Siéntate en el asiento de seguridad Mira qué hay afuera, dímelo ¡Guau! ¡Es un cañón de helados! Hay muchos helados allá Es un camino con baches No te preocupes, tu asiento te mantendrá seguro Mamá, por favor, ayúdame Suelta el cinturón de seguridad No me gusta el asiento de seguridad ¡Quiero salir de aquí! Bebito, bebito, siéntate derecho Siéntate en el asiento de seguridad ¿Qué te parece si jugamos algo juntos? Un juego ¡Cuidado! ¡Mi conejito! Conejito llevará el cinturón de seguridad ahora Estará seguro ¡Seguro, seguro! Tomemos el elevador Cuando tomas el elevador En fila debes esperar Y toma la mano de mamá Vámonos, ding, ding Cuando tomas el elevador Tu camino debes ver Y toma la mano de mamá Cuidado debemos tener Cuando tomas el elevador No debes saltar ni correr Y toma la mano de mamá Cuidado debemos tener La puerta se abre, ding, ding, ding ¡Adiós! Cuando tomas el elevador En fila debes esperar Y toma la mano de papá Vámonos, ding, ding Cuando tomas el elevador Tu camino debes ver Y toma la mano de papá Cuidado debemos tener Cuando tomas el elevador No debes saltar ni correr Y toma la mano de papá Cuidado debemos tener La puerta se abre, ding, ding, ding ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¡Ey! ¡Oh, oh, oh, oh! Bebecito espera Todos tener cuidado En el parque Ten cuidado al jugar ¡Ten cuidado! Yupi, yupi, ya, ya Juguemos en el tobogán Espera en fila Ten cuidado al jugar Bebecito espera Debes tener cuidado En el parque Ten cuidado al jugar Yupi, yupi, ya, ya Juguemos en el columpio Sujetate fuerte Ten cuidado al jugar ¡Ey! ¡Oh, oh, oh, oh! Bebecito espera Debes tener cuidado En el parque Ten cuidado al jugar Yupi, yupi, yeye, montemos en el triciclo Mira a ambos lados, ten cuidado al jugar Hey, oh, 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 bebecito espera Debes tener cuidado en el parque Ten cuidado al jugar Yupi, yupi, yeye, juguemos en el balancín Sujetate fuerte, ten cuidado al jugar ¿Hoy aprendimos? ¡Ey! ¡Wow! ¡Puedo jugar de manera segura! ¡Genial! ¡Oh, oh, 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 oh! Oh, amorcito, amorcito, no tengas miedo Sé que eres un niño valiente Vamos, vamos, puedes hacerlo La, 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 eres un niño valiente ¡Oye! Oh, mami, mami, seré valiente Mírame, ya no tengo miedo Estoy listo, listo, puedo hacerlo La, 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 soy un niño valiente ¡Yay! 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 Oh, amorcito, amorcito, no tengas miedo Sé que eres un niño valiente Vamos, vamos, puedes hacerlo La, 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 eres un niño valiente Oh, papi, papi, seré valiente Mírame, ya no tengo miedo Estoy listo, 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 puedo hacerlo La, 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 soy un niño valiente ¡Yay! 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 ¡Yay!